La Cédula de Ciudadanía Colombiana cumple 70 años y como parte de esta celebración, queremos evocar sus principales hitos de transformación a través del tiempo. Siglos XIX-XX, en Colombia, como en la mayoría de los países de América Latina, la cédula nace como un instrumento para votar y posteriormente como instrumento de identidad. Y por ser la identificación un elemento esencial de los comicios, se hizo necesaria la creación de una organización independiente del poder ejecutivo y ajena a las influencias de los partidos políticos, que se encargara de la cédulación y garantizara a su vez la imparcialidad en el proceso electoral. Es así como el 16 de diciembre de 1948, con el fin de proteger la democracia, nace la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así, el 24 de noviembre de 1952, se expide la cédula blanca laminada, luego de seguir las recomendaciones técnicas de la misión canadiense, y se convierte en el documento oficial de identificación, indispensable para ofrecer garantías políticas y civiles. La primera cédula para una mujer fue expedida en 1956, y la cédulación se extendió a más ciudadanas colombianas, lo que les permitió ejercer por primera vez su derecho al voto en 1957. Luego de más de 40 años, la cédula blanca fue reemplazada en 1993 por la cédula de color café, impresa en acetato, por medio del sistema Prometeo, cambio que aceleró el proceso de modernización de la identificación. Entrando al nuevo milenio, se expide la cédula amarilla con hologramas y código de barras, bajo el sistema AFIS, que verifica la identidad mediante la comparación automática de las huellas dactilares. Recientemente, en el 2020, la Registraduría da un salto a una nueva era en identificación con el lanzamiento de la nueva cédula digital, un documento elaborado en dos formatos, físico en policarbonato y digital, que se activa en un dispositivo móvil. Además, utiliza una tecnología de punta para el reconocimiento de características físicas únicas de cada persona a través de la biometría facial. Esta cédula cuenta con los más altos estándares internacionales de seguridad y protección de datos, pues evita la falsificación y suplantación de identidad y brinda confianza en trámites tanto presenciales como virtuales. Hoy Colombia es pionera y referencia mundial con este innovador documento, que se convierte en la llave de acceso a los servicios ciudadanos digitales. Es por eso que en la Registraduría Nacional del Estado Civil celebramos estos 70 años de trabajo y de evolución de la identificación de los ciudadanos y nos enorgullece seguir cumpliendo nuestra misión en el inicio de una nueva identidad digital colombiana. ¡Gracias!